La Muchacha Aprenda al Mar Mi capitán del barco es esclavo, esta muchacha no, ella se puede ir Cualquier momento podría ser bueno, cuando un puerto esté cercano Se echa a llorar el capitán, al corazón de mazapán Se echa a llorar el capitán Muchacha linda, muchacha hermosa, rayos del sol son tus cabellos Cristal del mar, tus ojos claros, el capitán ya no tiene amparo Se echa a llorar el capitán, al corazón de mazapán Si el corazón aprende a amar, ay que difícil es navegar A navegar, a navegar, a navegar, que la muchacha aprende al mar A navegar, a navegar, a navegar, que la muchacha ya aprende al mar Pelear contra el viento, pa' nada sirve señor capitán Si no hay rumbo fijo, el amor solito aprende a navegar A navegar, a navegar, a navegar, que la muchacha ya aprende al mar A navegar, a navegar, a navegar, que la muchacha ya aprende al mar A chiquitiqui, chiquitiqui, chiquitín A chiquitiqui, chiquitiqui, chiquitín A chiquitiqui, chiquitiqui, chiquitín Dice! ¡Vámonos! ¡Vámonos!